Hola amigos, los invito al Congreso Nacional de Propiedad Horizontal de la Administración de la Nueva Era, que se llevará a cabo entre el 29 y el 31 de octubre. Allí compartiremos conocimientos sobre los protocolos, palabra esta que se ha vuelto muy famoso en esta época de pandemia, pero que es aplicable a todos y cada uno de los procesos en la Administración de Propiedad Horizontal. Allá los espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.